que vayas con Wingsports Online, toma la pelota el árbitro central y empieza el hermoso desfile del fútbol colombiano con ustedes los Hammings, Fortaleza señores y el famoso Millos, The Famous Team, el supercampeón de Colombia en un lindo marco en la noche de sábado, Forta frente a Millonarios hay fiesta, hay fiesta en techo, hay fiesta del fútbol profesional colombiano, señoras y señores, equipos a la cancha y se forman para los actos de protocolo qué lindo se ve esto, qué lindo que es el fútbol nuestro, actos de protocolo a partir de este momento ya nos va a contar qué pasó con Vanegas que se acercó de última hora al banquillo de suplentes del cuadro entre comillas visitante y nosotros, nosotros saludos para todos en Colombia, comienza la primera parte de Fortaleza Seifa versus Millonarios FC y narra en Wingsports más Eduardo Luis está lleno el estadio de techo, llenito va Millos, va Ruiz, atención todos en casa Millos quiere seguir en la pelea de los ocho, ¿podrá? traje la canción de Millos también por si acaso viene Ruiz, centro al área, Vargas atrás y no llegó a tiempo Carvajal no agarró la pelota el árbitro, pitó, tiro de esquina, ¿se la alcanzaron a la puntear o qué? parecería que se la elevan y por eso no alcanza a impactarla la esperanza del gol de Millonarios FC, un conjunto que trabaja realmente bien la táctica fija ofensiva sí, mire, toda la semana practicaron con Juber Quiñones como lateral izquierdo y la verdad le gustó lo que vio al profesor Alberto Gámero, recordemos que no es la primera experiencia o por lo menos la primera prueba como un extremo lateral recordemos que mucho tiempo utilizó a Edgar Guerra como lateral izquierdo atacando, atacaba Sander, se va escapando Parra mañana le tengo parche, Santa Fe frente a Patriotas buen juego a las dos de la tarde, la hinchada de Santa Fe irá seguro uy atención, la ganó Andretti, la ganó Andretti, Andretti, mano a mano frente a Vargas, hace Vargas, ¿qué le va ganando Vargas? con una calidad, pero con una facilidad, con una categoría le tiró toda la experiencia encima el faro, ¿no? correcto el cazador de utopías imposibles la levantó Montero muy curioso porque, a ver que se viene Carvajal esto vale, el paseo para Vargas que se revetió Díaz saque de banda atención, Quiñones al área, fácil despeje para Forza, ¿quién gana el rebote? de Famous Team, aguanta la pelota para aquí, Vargas que la va dejando con Vanegas desde ahí, ¿Vanegas? ¡Vanegas! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás locando? ¿Estás locando? ¿En serio? ¿Qué quería hacer? ¡Campeón mundial de positivismo! ¡Vanegas! ¿Cuántos goles tiene Vanegas como profesional? A ver ¿Qué quería hacer el gol del milenio? ¡Vanegas! ¡Vanegas al sector del campo! Le va a pegar Ruiz Será centro Atención Daniel Felipe Paloma al punto Penal ¡Gol! ¡Golazo, parcero! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Alto! ¡Qué cabezazo! Y qué buen cobro de Ruiz, también hay que decirlo. ¡Fantástico gol de Millonarios! Y que suene, cantala Tox y que a la gente le gusta. Millos, que tú tienes, que no tienes viciado. Ese fútbol que juega no tiene enamorado. ¡Sí! El famoso Millos. ¡Este es el famoso Millos! ¡El famoso embajador! Ahora el mejor de la cancha. Juan Pablo Vargas, sale el tico. La va levantando, balón cruzado. Mirá la pelota que pone, mirá la pelota que pone. Atención, señoras y señores. Se resbala, pero se pone en pie de nuevo. Lapid Emerson, atención con esto que vale. Esto vale, la espera el oso en el área. ¡Qué buena, Rivaldo! ¡Qué buena! ¡Pégale, que te apoyo! ¡Pégale, que te apoyo! ¡Pégale, que te apoyo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Pégale, que te apoyo, parcero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Recontra, super, hiper, mega, golazo! ¡The famous team! ¡De millonarios! ¡Con ustedes! Emerson, Rivaldo, Rodríguez. ¡Engancha por aquí, engancha por acá! ¡Pégale, que te apoyo! ¡Saco el derechazo rasante! ¡Inatajable para el arquero! ¡Señoras y señores, Millos, acomoda el partido, el resultado, acomoda la tabla. ¡Ahora, millonarios tiene dos y cantan conmigo! ¡Millos, que tú tienes, que no tiene enviciado! ¡Ese fútbol que juega no tiene enamorado! ¡Sí! ¡El famoso Millos tiene dos! ¡Porta cero! ¡En la pantalla de Wingsports más WingsportsOnline.com! ¡Van a revisar si la tocó o no, Pereira! ¡Si está en posición adelantada! ¡Sí, ya sé, Samuel, ya sé! ¡La van a revisar! ¡Esto es Wingsports! ¡Wingsports más! ¡Samuel Vargas! Hay que destacar lo que es la actividad del tándem por derecha de millonarios, Navarro y Rodríguez. La acción unipersonal de Rodríguez es tremenda, pero también hay que señalar a Eduardo... ¡Joyce, Joyce, Rivaldo! ¡Lo va a liquidar Millos! ¡Ay, no, Beckham! ¡No, Spice Blue! ¡No, Beckham David! ¡Ni yo me atrevería tanto! Es más, me acaba de escribir Tolosa a decirme que cómo te comiste eso. ¡Hasta Tolosa! ¡Señoras y señores! ¡Se comió ese gol con papas a la francesa y salsa rosada! Seguimos 2 a 0 porque así lo decidió. A bala ofensivo de millonarios Eduardo. Otra vez vea, misma fórmula. Balón largo, no pelotazo porque es cruzado a la espalda de uno de los stoppers. Error, ¿cierto? De los dos de los costados en la defensa de Fortaleza y... Además es realmente complejo de explicar. Le queda muy abajo a la pelota que vea que viene como agotando y el pique no alcanza a... Pero Rojas está a punto de darle comienzo a la segunda parte. Y ahí está. Nosotros no somos. Saludos para todos en Colombia. Comienza la segunda parte de Fortaleza 0 Millonarios 2. Y narra en WinSports más el Toxirelator Eduardo Luis. WinSports más. A cobrar viene Juan Pablo. Vargas que la levantó. Lindo balón que le pone a Beca en libre el oso. Pase para el oso. Guevara. En el rechazo. Saque lateral para Villos. El juego directo de Vargas. Clarito Eduardo. Salidor para su equipo no solamente en corto, sino también en largo. Y la pelota para Parra. Viene descuento. Atención. ¡Van los Amics! ¡Van los Amics! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para! ¡Gol! 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 ¡De los Amics! ¡De Fortaleza 6! ¡Con ustedes! ¡Sí! ¡Adrián Parra! Están unos esperando fuera de juegas. Hasta él duda de su posición. A ver cómo la vemos nosotros. ¡Perfectamente habilitado, señoras y señores! ¡Y Parra mete a Porta en el partido! ¡Hay partido en techo que ha salido muy bueno! ¡Pero muy bueno ha salido el picadito, señoras y señores! ¡Apareció Porta! ¡Apareció Parra para decir que Porta tiene uno! ¡Los Amics vienen uno! ¡Millonario dos! ¡Le canto la de Porta también o más bien no! ¡Por favor! ¡Tengo un jardín de Porta! ¡De Porta! ¡Yo tengo un jardín de Porta! ¡Ay! ¡Yo tengo un jardín de Porta! ¡Sí, señores! ¡Hay picadito en esta noche de sábado! ¡Todo por Wispol! ¡Más Samuel Vargas lo analiza! Bueno, Eduardo, la frase de hoy es juego de aciertos y de errores porque Vargas destacadísimo en la primera parte y en el arranque de la segunda Pecando atrás ahora para Montero Este quien no le da vuelta y la manda a terreno ofensivo ¡Mirá lo que le salió a Montero! ¡Mirá lo que le salió a Montero! ¡Mecán! 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 ¡La sacó Castillo! ¡La sacó el arquero! ¡Justo en toda la línea! ¡Antes de que penetrara la portería! ¡Apareció la mano de Juan Diego Castillo! ¡Y evitó el tercero! ¡Lo tuvo Millo! ¡Se salvó Forta! Muy interesante para el neutral pero de gran carga anímica para los involucrados porque es de ida y vuelta van y vienen, la mitad de la cancha es apenas una zona de mero tránsito y esta es la anterior, vea Nadie marca la salida de Millonario ni siquiera obstaculiza un poquito a Montero que a la defensa le cuesta retroceder grave equivocación por parte de Guevara que no agranda deja picar la pelota se complica Beckham se la pica el arquero pero es tremenda la reacción Felina le diría de Castillo que después se golpea con uno de los tubos de la base del arco allí en techo tremenda la reacción del arquero reflejos Felina usted cuida palos para ataque de banda allí lo va a llevar a cabo Quiñones en el área hay un hombre pase atrás que buena para Beckham Beckham penetra Beckham Beckham otra vez Beckham Beckham de cara al arco ahora me está escribiendo Anderson Plata señoras y señores otra vez esta era quien claro el pase era de Emerson para el Spice Blue y Beckham la mandó por encima se ha salvado el equipo de los Amics muy bien Emerson que aprovecha la licencia reglamentaria del saque de banda y que no hay fuera de juego para romper al costado habilita Castro que otra vez Eduardo Falla ya saben que vuelve a suceder en el arranque de esta segunda Castro que se ubica bien que penetra pero que le falta definir el balón que venía al área le quedó a Parra atención Parra atención el pase venía atrás cuidado con este impacto le pegó Padilla la pelota a la línea final y ve a Eduardo que esto es de ida y vuelta esto es de poder a poder millonarios perdió el control que ejercía sobre el juego con ese descuento de fortaleza y ahora van y vienen estuvimos cerca del 1-3 pero también estuvimos cerca del 2-2 un partido abierto bonito con opciones va a cobrar la pelota quieta centro primer paro para Rivera peinó caí en el balón vive el árbitro da continuidad había una mano pero creo que era de un jugador de fortaleza está jugándole mano a mano a fortaleza a propósito de mano era mano en ataque correcta la impresión suya y de Rojas sobre todo pero millonarios perdió la maneja perdió la pelota y ahora está compitiendo es mano a mano cuando debería es hacerse algo a ver hay vanegas hay vanegas hay punto de contacto es decir la toca sí porque vea que se le doble el puño para atrás lo que quiere decir Eduardo que es penal nada que hacer es un claro penal muy bien la gente del bar porque no era sencilla de advertir vea tardó dos repeticiones es un clarísimo penal de vanegas penal penal para los Amics penal para la corta señoras y señores mano arriba por encima del hombro en posición antinatural de vanegas hay contacto con la pelota ni vanegas sabe hay vanegas no te hagas vanegas porque hasta la mano de vanegas y le va a pegar Inestrosa bueno montero montero en el duelo frente a César augusto Inestrosa le pega normalmente fortísimo que duelo tenemos será la noche de Inestrosa o de Álvaro David atención preparen apunten fue atajo montero en la noche del gran Álvaro David atajo montero para esto lo trajeron para esto lo retuvieron cuando lo quiso estudiantes para que salvar a puntos que te dejan vivo vea ojo al talón izquierdo el talón no está tocando la línea ojo con la ley porque la regla no dice que tiene que estar tocando las rayas Samuel no tiene que estar sobre es decir en el la familia se reunirá de nuevo abrazo en Miami y en Bogotá y también le mandamos un abrazo al presidente de la Federación Colombiana de Voleibol Néstor Useche en sintonía de nuestra pantalla ay que buena pelota para Hayen el balón vive atrás barra desde atrás atrás impacto salvó Vargas salvó Vargas creo que estaba vencido montero la pelota vive la rebota de nuevo aquí viene el impacto de Rivera la línea final hay tiro de esquina me muero de ganas por ver la toma de atrás lo que sacó Vargas creo que estaba vencido montero se ha salvado millonarios porque es tremenda esta vez otra vez balón largo que ha sido la fórmula preferida del partido después de centro estaba vencido porque ya estaba arrojado estaba en el suelo iba fuerte el remate además es un notable de Vargas esta es la gracias esta producción de WinSports más es impresionante remata nada que hacer en un minuto la elegimos la tiene Parra otro para mí que es una figura del partido Parra arranca Juan Camilo Castillo Vargas a tiempo siempre cuidado y Parra va y Parra corre y Parra insiste y Parra y Parra y Parra definió y Montero la atajó hizo una de Neymar y terminó con la de él el gran Parra muchachos que jugada que hizo este chico lo dábamos figura del partido seguro inmenso Parra se salvó millonarios y es extraordinaria la acción Eduardo pero sabe que lo terminan limitando a la hora del impacto el cierre del 33 de Nicolás Areva lo que es cierto no termina contactando el balón pero si le achica el ángulo de remate vea que le deja el pie encima no le permite disparar pero es un jugador tremendo 1, 2, 3, 4 y 5 descuentos en el camino le faltó fue el impacto pleno le queda Millos no sale cuida lo que tiene es oro 3 puntos que lo mantienen vivo atención se viene Rivera impacto Montero Montero simplifica la jugada la aguanta la tiene Montero también es candidato y más ¿cuántos cambios tiene Millonarios? apertura agárrense señoras y señores gana la pelota Arevalo a ver si la administra o no Millonarios levantan arriba para que peleen becan pero está cansadísimo se va a acabar el partido y se va a levantar este estadio ponganle volumen al ambiente señoras y señores escúchenlo se ha escrito la historia ganó The Famous Team ganó Millonarios que siguen la pelea y parcialmente dormirá en la tabla de posiciones como octavo del campeonato del campeonato